y como estamos como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo con chepe trip nos dirigimos a lo que es el cerro éramos vamos a ir a ver lo que es el amanecer sobre las nubes es una experiencia única que íbamos con los bikers está el mero cruxín el compañero de ahí está el diego y ahí estamos vamos de camino son las 12 de la noche y pues echándonos el cafecito para ir avanzando y no podernos dormir en el camino nos faltan como dos horas para para llegar así es que seguimos y bueno hemos llegado después de un recorrido de aproximadamente dos horas y media llegamos a nombre de jesús dos y media de la mañana nombre la placita la placita estamos en la plaza nos hacen falta cinco kilómetros todavía de buena ruta para llegar a lo que es el cerro aquí llegando con las babies ojalá que no esté recién llovido ojalá que no verdad nos vamos a ir a dar una buena buena mojadas en esos charcos pero buenas rutas hemos llegado hemos llegado son las 3 40 de la mañana 3 40 logramos llegar logramos llegar a aquel lugar vamos a salir porque lo que es con la caminata de por lo menos una hora para ir a ver esa de bonito amanecer estamos ya en la casita misión cumplida hemos llegado y gracias a dios todo con bien empezamos la caminata de adrenalina así va a estar todo el camino si no me voy a comer pensamos de nuevo y de nuevo y de nuevo en Vamos a llegar Ya hace media hora llegamos Ya no estamos en el sueño Pero ya estamos aquí ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron? Con frío Están pelados también Seguimos Mieble Mieble Cerro Mieble 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 Gracias por ver el video. 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 Por eso es que me encanta Chalate. Por esta belleza. Miren que lindo. Lindo Chalate. No lo piense. Vamos ya a bañarnos. Vamos ya a bañarnos. Yes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.